Fue el que cobró, levantó el banderín y corrió hacia el fondo, Milcia de Saldívar, hay penal para Guarni. Me parece que lo toca, me parece que es como una tijera que le hace, no llega a la pelota, eso es lo que hay que ver, yo creo que existió el penal. Y fue en línea el que lo marcó. Y amonestado, ¿verdad? Esta es el acción. La pelota le queda a Vergara. Amarillo también para Favro. Cuarta de Favro. Sí, no toca, no toca a Vergara la pelota y lo termina tocando. A Paniagua el penal existió. Ahora el árbitro tenía visual sobre la acción y también lo tenía el juez de fondo, que es Federico Ríos. Pero visiblemente levantó el banderín y corrió hacia el fondo, Milcia de Saldívar. El juez termina haciéndole caso y Guarni tendrá la posibilidad de descontar. Penal para Guarni. Aguilar le va a pegar. Gatito Fernández retrocedió. 43 minutos del segundo tiempo. Aguilar le pega. Juan Aguilar va a rematar. Saltito está en el medio del arco. Roberto Fernández tira a Aguilar. Autorizó el árbitro. Aguilar. Se toma su tiempo. Aguilar. Gol. 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 Guarni Guarni. Juan Aguilar de penal. Remate bajo colocado cerquita del palo. Se fue muy bien Roberto Fernández, que cerca estuvo de desviarlo. Descontó Guarni para que el final sea vibrante. Cerro 2. Guarni 1.